MTU presenta el ranking de los 10 temas más solicitados de la semana Hola que tal bienvenidos, una nueva semana con tu ranking, el ranking MTU Los que vos votas por el 093808049 Bienvenidos al lunes 16, día mundial de la pereza Así que bueno, quédese y rásquese Mientras tanto, vamos con la antesala Bienvenidos, Encina Sub 21, hay que bajar Y también Lucas Hugo y el chaqueño para vecino, dos caras Así como nosotros, hoy en el modo tropical ¡Para qué linda, Juni! Fin de semana y quiere bailar Llega a la pista y la hace temblar Ella no quiere compromiso, no Compromiso, no Compromiso, no Lo único que quiere es bailar Hasta no dar más, es el momento que se olvide de todo Lo que le hizo mal, llega a la pista, sacude con todo Para olvidar, no quiere saber más de amor No quiere saber más de amor Porque no es tóxica Y quiere bajar, no quiere saber más de amor No quiere saber más de amor Porque no es tóxica Y quiere bajar Hay que bajar, hay que bajar Hay que bajar, hay que bajar Y en hasta abajo el suelo tocar Hay que bajar, hay que bajar Fin de semana y quiere bailar Con sus amigas, ponerte a gozar Llega a la pista y la hace temblar Y se da vuelta pa' verla pasar Ella no quiere compromiso, no Compromiso, no Compromiso, no Lo único que quiere es bailar Hasta no dar más, es el momento que se olvide de todo Lo que le hizo mal, llega a la pista, sacude con todo Para olvidar, no quiere saber más de amor No quiere saber más de amor Porque no es tóxica Y quiere bajar No quiere saber más de amor No quiere saber más de amor Porque no es tóxica Solo quiere bajar Hay que bajar, hay que bajar Oh, 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 oh Hay que bajar, hay que bajar Y en hasta abajo el suelo tocar Hay que bajar, hay que bajar Oh, 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 oh Hay que bajar, hay que bajar Y en hasta abajo el suelo tocar La Sub-21 Ponete en modo tropical Así como nosotros Ponete en modo tropical Querido chaqueño, cantemos Claro que sí, Lucas, gracias Dicen que quien ve cara no ve corazón Seguro Seguro Ni todo lo que brille es oro y es mejor No dudo Porque en mi vida tú llegaste Tú llenándome la luz Y todo fue mejor Pero poco duro Pero poco duro Es que dos caras Hoy veo que tiene tu corazón De un lado puro amor Y el otro la traición Dos caras tiene tu corazón Dos caras miente sin compasión Por eso estoy juntando mis cosas Y ahora me voy Dos caras tiene tu corazón Dos caras miente sin compasión Por eso estoy juntando mis cosas Te digo adiós Dicen que quien ve cara no ve corazón Seguro Seguro Ni todo lo que brille es oro y es mejor No dudo Porque en mi vida tú llegaste Tú llenándome de luz Y todo fue mejor Y todo fue mejor Pero poco duro Es que dos caras hoy veo que tiene tu corazón De un lado puro amor Y el otro la traición Dos caras tiene tu corazón Dos caras miente sin compasión Por eso estoy juntando mis cosas Y ahora me voy Dos caras tiene tu corazón Dos caras miente sin compasión Por eso estoy juntando mis cosas Te digo adiós Aprendadito Y si quiere Y se termina Dos caras Dos caras miente sin compasión Dos caras miente sin compasión Por eso estoy juntando mis cosas Y ahora me voy Dos caras tiene tu corazón Dos caras miente sin compasión Por eso estoy juntando mis cosas Y te digo adiós Por eso estoy juntando mis cosas Y te digo adiós Ponete en modo tropical Pasaba la antesala Los que tenés que votar para que entran al ranking Los que están en la puerta ahí esperando Pasaba Enzo la sub-21 Y también Lucas Hugo Y el chaqueño para vecino Ahora nuestro número 10 Vos lo votaste Vanessa Britos Con Fede Rojas Haciendo a prueba de fuego Así como nosotros Ponete en modo tropical De modo tropical De modo tropical De modo tropical Fue ella Quien quiso ocupar tu lugar Sin piedad otra vez Fue ella Que con mentiras Puso el mundo al revés Fue ella Quien con mensajes y flores bonitas Me erizó la piel Pero mi corazón tiene su dueño Eres tú que me imagino Son las canciones lindas Eres tú el amanecer En las noches frías Y las piedras del camino Solo nos harán Más fuertes Más fuertes Todo lo que pasó Sirvió pa' darnos cuenta Que ya nuestro amor Es a prueba de fuego Y nada nos va a separar de nuevo Todo lo que pasó Sirvió pa' darnos cuenta Que ya nuestro amor Es a prueba de fuego Y nada nos va a separar de nuevo Mi gente al corazón Me derrumbas Y a vos Pero que rico Fue ella Fue ella Quien quiso ocupar tu lugar Sin piedad otra vez Fue ella Quien con mentiras Puso el mundo al revés Fue ella Quien con mensajes Y nada nos va a separar de nuevo Todo lo que pasó Sirvió pa' darnos cuenta Que ya nuestro amor Es a prueba de fuego Y nada nos va a separar de nuevo Y nada nos va a separar de nuevo Todo lo que pasó Sirvió pa' darnos cuenta Que ya nuestro amor Es a prueba de fuego Y nada nos va a separar de nuevo Nada, nada, nada Todo lo que pasó Sirvió pa' darnos cuenta Que ya nuestro amor Es a prueba de fuego Y nada nos va a separar de nuevo Llegamos al 9 Número 9 esta semana De La Planta ¿Te mentiría? Puesto 9 Puesto 9 Puesto 9 Número 9 Hola Yo sé que estás pensando Lo mismo que yo hasta ahora Por más que sé que le decís Lo mismo a 10 personas No digas que me amas A la noche y al día me odias Que ya no estoy pa' novias Y no te voy a mentir Que me va bien de nuevo Los culos los trago Le agiré a los héroes Pero pasa en mi mente Y siento que muero Y te digo de nuevo Que te mentiría Si no te digo Que a tus brazos De nuevo volvería Y que podrás estar con otro Si sigues siendo mía Por más que no exista un nosotros Porque no pasaría No era el solo que querías No era el solo que querías Que encontrarte a alguien Que encontrarte a alguien Que llene tu alma vacía Como a mí me decías Que no caiga en problemas Con la policía Que tenga otro humor Dependiendo del día Borracho y con la billetera vacía No era el solo que querías No era el solo que querías No era el solo que querías Que te mentiría Si no te digo que a tus brazos Que también se llama Apache Look Con el oficio de Aire FM 100.3 Y Apache Look La marca del momento Pasaba el lunes De tu ranking Nada Nos vamos con el chiste del día Por supuesto Doctor, doctor, doctor Me toco la cabeza Y me duele Me toco la nariz Y me duele Me toco el pecho Y me duele ¿Qué tengo, doctor? El dedo fracturado Hasta mañana MTU presentó El ranking de los 10 temas Más solicitados de la semana Más solicitados de la semana Más solicitados de la semana